Yo quiero recordarte mi tristeza Como el único amor que aún ha tesoro Márchate y más no vuelvas la cabeza Ni te detengas porque entonces lloró Márchate y más no vuelvas la cabeza Ni te detengas porque entonces lloró Por su lugar de mis noches ya pasadas Tibieza de tu amor sobre mi alma Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas no me queda nada Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas no me queda nada Si te vas de mí te recordaré Como una ilusión que volvió a nacer Fuiste para mí cual pétalo de rosa Que su vida acabó tras acercar a ti Como una mariposa Pero ven y ya me secaré Con este dolor Ya no sé qué haré Esa fiera piensa El hombre me despechó Y se despierte en mí Y ya no sé lo que hará Si te vas de mí Te recordaré Como una ilusión que volvió a nacer Fuiste para mí cual pétalo de rosa Que su vida acabó Que su vida acabó Tras acercar a ti Cual la mariposa Pero ven y ya me secaré Con este dolor Ya no sé qué haré Esa fiera piensa El hombre me despechó Y se despierte en mí Y ya no sé lo que hará La DA 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 Gracias.